¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Ya vengo a curar las fuerzas, el café y las pastas, los colates, el sabor y el sweet, el tipo de cosas que tenemos aquí. Vale, es un placer estar aquí. Para mí no es la cuarta edición, para mí es la segunda, simplemente sobre el año pasado, con lo cual, ya sabéis, los números son una percepción diferente para cada uno de vosotros. Lo hablábamos antes en las primeras ponencias. Y hablando de percepción, eso va el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar de cómo crear, cómo intentar identificar la mejor recomendación. Me han presentado, por lo tanto puedo recomendarlo. Mi nombre es Giuseppe Curto. Aparte de divertida, es que Giuseppe es un nombre catalán, siempre lo digo. Si es muy complicado, nada, me cambias el nombre. Vivo en Reino Unido, entonces me dicen, contigo esto, lo traducen de cualquier manera, me puedes llamar José, Giuseppe, Pepe, Giuseppe, italiano, escoger. Mientras tienes el rango, te vale. Si empecéis a cambiarlo otra cosa, entonces ya vamos a ver el problema, porque me llamaréis, me quitaréis, no sabéis quién es, etc. Me dedico a hacer muchas cosas, pero principalmente me dedico a dos aspectos. Uno, ayudar a empresas a convertirse en empresas orientadas al dato y luego intentar divulgar el conocimiento el máximo posible a través de esta muestra y otras escuelas de negocio donde participen. Muy bien. Siempre un científico del dato nos enfrentamos a múltiples recesos. Y uno de ellos nos ponía esta mañana. Hay empresas que ya están liderando estas iniciativas de usar los datos y los algoritmos para ser mejores en su comunicación con los clientes, utilizar sus procesos y identificar los mejores empleados. Y eso es un reto. Porque para el resto, que vamos un poquito atrasados, te dicen, no, es que queremos que seamos Netflix, que sí, chaval, pero vamos un gap brutal y me quieres hacer mañana o en diez meses nos llamemos el Netflix. Y al que lo viene con el Netflix, le digo, paciencia, ¿no? Pero no, ¿vale? Y ya lidiaremos con los problemas. Entonces tenemos ese reto enorme. Porque en esencia, no solamente nos piden de ese Netflix. En esencia lo que nos piden es que nos transformemos en una empresa que automatiza miles de cosas. ¿Vale? Que debe, dentro de esos procesos de negocio, como uno lo veo, que no lo veis, ojalá lo tuviera como suficiente para mover esto, ¿no? Yo lo quitaba antes, ¿no? Creo que me va a ser de casa. Convertirlo en una empresa automatizada. Y, a ver, dentro de los procesos de negocio, algoritmos. De forma natural. Para que todo el mundo, cualquier persona en conversación, pueda utilizar sus algoritmos. Pero no pensando en, estoy usando un algoritmo de, pensando en, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprendiendo mejor a mis clientes. Estoy mejorando, ¿no? La oferta que les hago. Estoy siendo capaz de decidir, si, basado en un rating, debo invitarle, debo presentarle otros servicios o no. Eso es lo que es la idea final. O sea, la idea nunca, nunca, es simplemente hacer análisis por el que, por el análisis. Sino, mejorar algo o algunas de las prestaciones de negocio. Y llevarla a un estado superior. Ese es nuestro objetivo. Claro, dentro de eso, uno de los objetivos principales es mejorar la experiencia. La idea. Esa es la idea, ¿no? Claro, si tú estás en consumo, ¿no? Es árabe. Frecuentemente, ¿cómo lo hemos hecho eso? Bueno, pues hemos usado a las personas, ¿no? O sea, la interacción cada cara, para mejorar la experiencia del tiempo. Vas, ¿no? Vas a una cafetería, ¿no? ¿Y qué esperas? Esperas que te tarden como una persona, ¿no? Que de pronto el café quieres, ¿cómo lo quieres? ¿Qué tipo de leche? ¿Eres vegano? ¿No? Pues tenemos una variedad. Si lo quieres corto, largo. Eso es lo que esperas. Pues imaginas, en este lado tienes millones de millones de clientes. Claro, es imposible tener una persona detrás de cada uno de sus clientes. ¿Qué hacemos? Usamos mecanismos que automatizan esa relación, esa personalización. Y por ello, y por ello, cada vez más, aunque sea ya antiguo, se está recuperando la idea, ¿no? De que casi todas las empresas necesitan sistemas de recomendación. Para simular esa relación más personal, más próxima, más cercana en la referencia. Y por eso, hoy, esta charla trata sobre eso. Bien, entonces, ¿qué es un sistema de recomendación? Bueno, definitiva. Es un asociado del TUE, que lo que busca es crear recomendaciones. Ya está. Útiles. Y eso es muy importante. Porque una recomendación, un sistema de recomendación te puede dar las recomendaciones obvias. Las que ya sabes. Imagínate, tenéis acá en las tablas, y que resulta en nuestro sistema de recomendación, ¿qué os dice? Que cuando compras la prosa, automáticamente se compra un TUE. ¿Vale? Porque hay que, vamos, que hay que bajar la copil. Tú le vas al manager y le dices, mira, hey, me he contado esto. ¡Qué lujo! Ya sabemos que cuando compras la prosa, van a comprar un TUE. ¿Qué te va a hacer el manager? ¿Os imagináis? Para esto, para esto he pagado este dinero. O sea, te estás tomando pelo. Vete pa' casa. Vete pa' casa y vuelvo a ver más. Por lo tanto, tenemos un trabajo duro. Porque no solo tienes que crear el sistema, sino entenderlo dentro de un conocimiento, de una experiencia, para ir mucho más allá de esa intuición de lo que ya se conoce por los clientes. para poder ir y aceptar esas recomendaciones que no son ópticas. Lo que realmente nadie se espera. Esto es lo que buscamos. ¿Vale? Por lo tanto, dirás, no, no, pero es que ya hace años que hago recomendaciones. Las no personalizadas, ni reglas, ¿no? Y digo, ¿cuáles son los productos más vendidos? Digo, mi top de productos. ¿Cuáles son aquellos, no? Interacciones más, o aquellas relaciones más interesantes. Y tengo otro ranking. Las reglas básicas de hace muchos tiempos se han usado. Los artículos más leídos. Los productos más vendidos. Los productos más devueltos. Esto ya lo construyeron. Hace tiempo. Esto es fácil de conseguir. Si llevo una consulta SQL ya te lo devuelven. Aquí no hay mérito. ¿Dónde está el mérito? Irse a la personalización. ¿Y cuál sería el objetivo máximo de la personalización? Que para cada uno de vosotros os pudiera corresponder lo que queréis. Fíjame, vuestras preferencias individuales. ¿Creéis que eso es fácil? Que para cada uno de vosotros hagamos una micro aproximación. No, es muy complicado. ¿Pero lo que frecuentemente hacemos? Nos quedamos con grupos. Dicemos, este grupo. Tendremos las preferencias. Y nos acercamos a ese grupo. Es decir, traducción. Os metemos en cubitos. ¿Vale? En cada uno de vosotros, ¿no? Os decimos que esto está muy personalizado. Pero en realidad lo está distinto del mismo grupo. ¿No? No, no sé si hay personas. Unos vecinos. Y esa es la idea. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ir a la resolución. Pero, nuestro objetivo final, en el futuro, porque tengamos suficiente poder de computación, suficientes datos, ¿qué es? Es llegar a la microsecretación útil. Que para cada uno, hay esa experiencia exclusiva. Ese es el objetivo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Uah, yo soy muy formado. Si estudié matemáticas, y de vez en cuando habéis visto primera definición, me he callado que era la definición, ¿no? Ah, claro. Le damos un poco más de formalismo. Luego me callaré, ¿eh? No entraré tanto en formalismo. Y no sabemos por qué. Tengo simplemente 40 minutos. Si no, esta, esta sesión, que es simplemente un sumario, que podría ser un curso. Le damos al curso, en grande detalle, en cada uno de esos sistemas de computación, en cómo se implementan, en qué código podemos usar para implementarlo, empecéis a ver el segundo código... ¡Ah! Lo enviamos. Al menos por ahora. Entonces, ¿cuál es el que buscamos? Buscamos una función que sea capaz de predecir vuestras precedentes. Que le damos una función de utilidad. Es una función. ¿Y cuál es el... ¿Y qué vamos a usar? ¿Qué alimento vamos a usar? Cualquier tipo de dato. Que pudiera darnos un poco de información sobre eso. Pueden ser los datos del producto. Las interacciones. Lo que hemos hecho lo dejamos hacer. ¿Cómo se relacionan las cuestiones entre ellas? El contexto. Hay tantas cosas que podemos usar. Y como que hay tantas cosas, ¿qué sucede? Bueno. Lo que os podéis esperar. En general van a ver, no más, sino múltiples técnicas en función de cómo nos aborcemos ese problema. Incluso hay las que combinan todo. ¿Vale? Que es lo natural. Por lo tanto. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Un poco revisar. Cada una de ellas. Pero antes de saltar eso, tengo que decir una cosa. Que frecuentemente, esto es un tipo de proyecto que tiene dos pasos. Paso uno. ¿No? Yo no sigo los datos. Paso cero. Mejor dicho. Yo no sigo los datos. ¿No? Usarios de productos. Contextos. Todo lo que crean que sea relevante para mi industria, para mi sector específico. ¿Vale? En eso, lo voy a decatar por uno o por otro. Luego, ¿qué hago? Cuando tengo esos datos, yo soy capaz, ¿no? De crear, de aplicar el modelo de identificar sus preferencias? Y de guardarlas. ¿Por qué esa es su preferencia para tener una licencia? Pues no para siempre. Vamos cambiando. Vamos a hablar del tiempo. Imaginaos, ahora iba a hacer la pregunta obvia, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros tenéis que decir que matad la madre? No hace falta. Pues la mayoría es de la madre. ¿Vale? Imaginaos que cada día que entrares en leyes, fueran las mismas preferencias. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por lo tanto, las preferencias, han de ir cambiando, han de ir mutando, ¿en función de qué? ¿en función de qué? En función de qué forma. Tú ya vas mostrando, demostrando, qué es, cómo eres, qué has visto, han de ir cambiando para mostrarse más cosas. ¿Por qué crees que necesitamos un sistema de recomendación? Aparte de crear esa experiencia tan personalizada. Porque, claro, es una visión, es la visión del cliente. E internamente, ser más eficientes. ¿Qué más? Que continúen comprando. ¿Vale? Es decir, queremos que al final la cesta de la compra se amplíe. ¿Qué más? Tener un macho. ¿Entre? El cliente y el producto que se más se ajusta. Hacer creer, dar la percepción de que le estamos dando cariño. ¿Vale? Estamos haciendo un producto que realmente le interesa. ¿Qué más? Solo estoy dejando una. Idealizar. Idealizar. Anticipar cosas financieras. Anticipar. Rentabilizar. Rentabilizar. Falta falta una. ¿Sabéis? O sea, ¿por qué creéis que Netflix está usando sus sistemas de recomendación? ¿Tú eres Netflix y qué quieres? ¿Tú eres Netflix y qué quieres? O sea, Netflix usa sistema de recomendación para reducir en la tasa de valor. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es que tú cada mes pagues tu suscripción. Tú cada mes digas vale la pena continuar teniendo soluciones de Netflix. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo me recomiendan cosas que son interesantes para ti. Cosas que yo creo que vale la pena perder el tiempo y gastar este tiempo. Muchas veces no hablamos de Netflix, hablamos de mi Netflix. Y eso es una buena señal. Porque estás pensando que solamente es para ti y para nadie más. Entonces, imaginaos, claro, la segunda condición que nos va a meter es hacer recomendaciones. Pero ya hay un propósito de emoción. Sin ese propósito, hey, olvidaos, ¿eh? No se falta hacerlo. Hay que tener el propósito. De hecho, es decir, no lo que dices es ponerle un precio. Calcular la cantidad de dinero que se ahorra en tasa de valor. Un millón de dólares. ¿Qué os parece la cantidad? Está buena, ¿eh? O sea, poder decir que ahorro, ¿no? Que deja de desaparecer, ¿no? Esos clientes, es fantástico. Por lo tanto, cuando planteemos una interacción con la experiencia del cliente, lo que al final está alineado también con esa necesidad que tenemos interna de la empresa. Por lo tanto, tenemos ese proceso en el que hemos identificado las referencias, hemos asignado a los clientes esas referencias para que vuelva a haber un recalculo de todas esas referencias. Entonces, estos son los dos pasos que, en general, se realizan cuando tenemos un sistema de recomendación. Y os decía, como que tenemos tanta variedad de datos, podría pasar que tuvieramos más de una técnica. De hecho, mi idea de hoy es realizar aproximadamente ocho días. Es decir, vamos a realizar aquellas masadas en positivo, aquellas masadas en filtrado colaborativo, aquellas masadas en conocimiento, aquellas que llamamos híbridas, aquellas que, bueno, pues están usando más técnicas de Machine Learning, aquellas que están fundamentadas en las redes sociales, aquellas que están basadas en contexto. Y finalmente, las masadas. Y haremos una pequeña revisión para tener clara un poco pues, cada uno para qué sirve, qué nos proporciona, cuándo es interesante, vale, de algunas diremos beneficios inconvenientes, y así tenemos un poco de alto nivel, de eso. Atención. Y eso es muy importante. Lo que hago hoy es, abro un poquito la puerta. Pero un poquito, eh. Porque detrás de cada una de esas grandes categorías hay un montón de artículos. Hace mucho tiempo que estamos trabajando. Hace mucho tiempo que tenemos muchas variantes de algoritmos como content-based, pro-version-filtry, ¿sabes? Hay muchísimos desarrollos detrás que han ido mejorando. De hecho, esta situación, un poco hoy, un poquito más extendida, tres horas, vale, la estuve dando en la India, en Amazon. Y lo que hicimos es, abrimos la puerta y hacemos volar de algoritmos, de problemas, y de aspectos más específicos de cada una de estas técnicas que existen. ¿Vale? Bueno, empezamos con la primera. Dices, ¿de qué va? ¿Cuánto tenéis? Imaginad lo que tenéis. Muy fácil, ¿eh? Es un usuario que ha leído ciertos, o ha consumido, o ha comprado ciertos artículos, ¿no? Y lo que hemos hecho es recomendarle cosas similares. ¿Vale? Si volvemos al ejemplo de Netflix, que lo voy a usar bastante estos días. Eh, ¿qué pasa? Te dice, hey, porque vistes Los Vengadores, que es una película de superhéroes, te voy a recomendar Thor, Captain America, Spider-Man, y todo lo demás. ¿Por qué? Porque están dentro de la categoría de superhéroes. ¿Vale? Y son los mismos atributos. Es decir, una primera cosa es decir, no, no, te baso simplemente en los atributos del producto. He hecho el esfuerzo de categorizar correctamente y estatalizadamente. de esos atributos, de manera que puedo compararlos. Y con eso, ya hago una manera de creer. Claro, eso simplemente, pues, en función de la similitud de las palabras clave, ¿no? Hago la boca. Claro. Beneficios. Fantásticos. No necesito conocer muchas interacciones del usuario. Pues que necesito haber trabajado bien los atributos del producto. Claro, no necesito en realidad cosas como, por ejemplo, que haya creado múltiples veces, que te haya mostrado rápidamente. Claro, es mucho más rápido de implementar. Ahora tenemos el problema que se llama call staff, que se llama gran cantidad de datos, cosa que cuando hablamos de titular, que necesitamos, por ejemplo, muchas imágenes, mucha información para poder aplicar estas técnicas, ¿vale? Pero, ¿qué podría pasar? de como que nos basamos simplemente con los atributos. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, no estás apuntando al menos de los gustos. Es decir, podría ser que tú hayas visto la película de Black Panther, porque te han dicho que era buenísima, a ti no te gustan los superhéroes, pero que en realidad, claro, las siguientes recomendaciones van a estar vinculadas con la cantidad de los superhéroes, y tú ya no ves ninguna más. Pero lo que es bueno, es bueno para empezar este camino de generar recomendaciones, pero no es suficiente. ¿De acuerdo con esto? ¿Qué hacemos? Ah, vamos a usar un algoritmo que sea todavía más bueno, ¿no? O relativamente más bueno. Entonces, lo que llevamos es el pintado de un algoritmo. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí sí que empezamos a recoger las interacciones. ¿Vale? Y la idea es, claro, nosotros tenemos usuarios, de hecho, interacciones similares, y en ese momento, cuando hacemos una nueva interacción, porque son similares, les recomendamos lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto se puede estar basado en dos cosas. Acciones concretas que son distintas o inquietas. Es decir, imaginamos que vosotros requéis productos, y que ellos hayan comprado realmente el producto. o que hayan dicho simplemente, me gusta el producto. ¿Veis? Es un clima de diferencia. Pues la potencialidad y otro es el hecho de demostrarlo. Se usa con ambas cosas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos tener, no, prácticas para comparar los productos de calidad. Y tenemos esa similitud, esencia, que ya sabéis del tema, que los compañeros hacen un clúster de clientes. ¿Vale? Y por lo tanto, a los que estén dentro del mismo clúster, tendrán las mismas preferencias y después hacer las mismas recomendaciones. Eso es lo que hay de fondo. ¿Vale? Y por lo tanto, buscamos los pequeños, los productos. Esta es la idea de fondo. ¿En qué le basa las interacciones previas? Lo que han comprado, lo que les ha gustado. Y definido esa similitud. Muy bien. ¿Vale? 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 Y uno de los tres elementos es que cuando tienes información, bueno, los resultados son suficientemente buenos. Reflejan bastante las preferencias de los sordos. Incluso hay que llegar a punto que le haces las mejores recomendaciones. ¿Os habéis fijado que, donde estoy en temporada, Spotify, siempre cuando decías crean la mejor lista era siempre igual? Y tú decías, esto es aburrido. Algo de los problemas que tiene el camino de converger a la mejor preferencia algunos de ellos. Por lo cual, siempre te recomiendo lo mismo y por lo tanto, te acabas aburrido. ¿Y qué tienes que hacer? Introducir un poquito de, sabes, de mirilla, de errores, modificar algo, descartar las copias para volver a darle engagement a los clientes que continúen, obviamente, consumiendo eso. Y me, ¿te trajas? Bueno, si no tienes toda la información del cliente a esas interacciones, obviamente, no tienes importancia. Eso se llama call-star. Lo otro problema es que, claro, como que tienes, puede ser que tengas muchos productos, muchos clientes, que tengas muy poca información a nivel de cada uno de los productos. Y cuando esto, al final, nos decimos, una matriz de número, tengas una matriz de número, llenas de ánimos. ¿Vale? Y es un problema bastante grave. Pero claro, ya sabéis, son muchas técnicas, son técnicas lineales, son matrices fantásticas que queremos diagonalizar, todas las puede que agonizar. Hay muchas otras técnicas. ¿Vale? Es decir, son los distintos problemas que salen menos. Necesitamos que los productos sean estandarizados para poder realmente hacer esas comparativas. Es decir, es un mecanismo mucho más potente, pero luego, hay un precio que pagamos, que es, tenemos una dificultad mayor de esa vida. Y luego, hacemos una asunción, que es, nos creemos que el pasado es que el futuro. ¿Vale? Ejemplo. Espero que nos haya pasado una experiencia muy dolorosa. Tú te has trabajado durante tu perfil de Netflix. Como en mi caso. Mi perfil de Netflix por fin reconoció mis referencias. No les costó mucho, pero la hemos oído. Siguiente en principio, arte. Y, documentales de grupos de amor. Ese soy yo. ¿Vale? ¿Qué es lo que mojana? Un día vio, drama. Sí, sí, vosotros lo veis, pero yo no te puedo sufrir. Drama con mi perfil. Y de repente, te empezaron a recopilar, no. Mírate, no. Bueno, no quiero ni recordar los propios de los clientes. ¡Horroroso! Entonces, te quedo la pista de, a lo mejor esto le gusta, que no, que no soy yo. ¿Vale? Por lo tanto, digo algo que tiene la otra, de que, para pedirle a ti, que intentan capturar las nuevas preferencias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y si lo hago de otra manera? ¿Y si mi industria es tan complicada, que no me valen las activas de preferencias, no me vale comparar con otros productos? Yo tengo que usar otras cosas. Por ejemplo, imagínate, el seguro, quiero recomendar. Bueno, el seguro va, el perfil del cliente, los videos. Bueno, eso es algo que, necesitas definir muy bien un producto. Una ontología, un domínio, un conocimiento. Otro tipo de recomendación basada en ontologías. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que generar ese conocimiento, ese dominio, o sea, estructura del árbol frecuentemente, de nuestro conocimiento. Esto dificulta que, si bien, no se ha fundamentado en los datos, es decir, no le puedo decir, porque tuve el primo, por este seguro, te lo recomiendo. No tiene sentido. Pero claro, para poder hacer una recomendación, debes construir, probablemente, el dominio. Y eso, también cuesta bien. ¿Vale? Por lo tanto, es otro tipo de problema. Si os fijáis, lo que está pasando es que, entonces, en función del algoritmo que usamos, que va ligado al propósito, vamos a tener que enfrentarnos a dios. Los problemas, y a lo mejor, previamente a esto, tienes que construir ese conocimiento, esa ontología. Y por lo tanto, tienes dos proyectos igual, Que bien, ¿eh? Como mola. Fantástico. Y es un problema. Pues el problema sea peor, ¿eh? Imaginaos, quisiéramos, ¿no? Hacer eso. Atributos de producto. Y vuestros productos son camisetas, con logos, y con dibujitos. Y que los tienes categorizados, por ejemplo, logos y dibujitos. ¿Qué pasaría entonces? Que nuestro sistema de recomendación, se conviene ¿en qué? Con un proyecto de reconocimiento de imágenes. Y de categorización de imágenes. Hemos acabado de complicar un poquito el proyecto. Como podéis imaginar. Es decir, en la vida real, cuando lo llevas, en función de cuál sea la casualística, el proyecto va a ser, bueno, no uno, sino con tres proyectos ligados contra los de otros. Consecutivos, que nos van a permitir construir lo que necesitamos para poder hacer el sistema de recomendación. Muy bien. Entonces, de ahí, pues te hablo de los conceptos híbridos. Frecuentemente, para reducir algunos de los problemas, No tengo endominio, no tengo datos suficientes, no tengo los datos frutos, digamos, como vino, diferentes técnicas, entre ellas, para poder llegar a construir el sistema de recomendación que yo he deseado para mi caso completo. Y por lo tanto, bueno, hay diferentes enfoques. Uno de los enfoques, simplemente, en uno, pongo las patas rotas para que las tengáis. ¿Vale? Es el, bueno, hay dos tecnologías diferentes, y luego, ponderas entre las dos, ¿no? Los resultados. Y de esta manera, los usas para poder, eh, ofrecer una recomendación. Pero no es la única, un mecanismo. ¿Os habéis fijado que antes yo hablaba, vamos a construir una función de similitud, ¿no? De distancia, ¿no? Porque vamos a clusterizar, bueno, no podríamos usar técnicas más sofisticadas, no podríamos usar, no es cierto, pero es que, ¿qué pasa? Hay toda una rama, del sistema de recomendación, que dice, no, no, todos los mecanismos de machine learning que yo tengo, para poder hacer las preguntas. ¿Por qué no? Entonces, usas técnicas artesianas, usas, como, redes de jornales, ¿no? Es decir, lo que estás haciendo es, sustituyendo parte de tu modelo, con otra técnica, para darle un enfoque diferente. Como veis, estoy complicando las cosas más y más, en cinco minutos, pero voy bien, te entiendo. Pero eso es lo que pasa cuando, empiezas a intentar, buscar, un punto extra de mejor, en tus algoritmos de recomendación. De hecho, ¿cuántos sistemas de emociones, creéis que están haciendo Netflix, al mismo tiempo, cuando vosotros usas el sistema? No. Ahora, ¿qué? Empecéis a pensar, claro, por producto, por novedad, por lo que habéis visto antes. Son, hasta, más de trece sistemas diferentes, de recomendación al mismo tiempo. Ellas están en el extremo. Es decir, yo sé que no, he construido el primero, y este le va por trece puntos. Imaginaos. Hasta la última imagen. Y eso lo que pasa con Amazon. El sistema que hay detrás, es muy rico, es muy complejo, confiado miles de cosas, para poder dar respuesta a sus necesidades. Para afinar más, en esa recomendación a nuestros, a sus clientes. Otro enfoque, basado en redes de confianza. Yo me fío más de, ya decía bien, de mi amigo de toda mi vida, que no de lo que me diga la empresa. Y por lo tanto, podría entrar esa información, para esa recomendación. De hecho, ¿sabéis fijarlo? Claro, pues a veces usamos los iconitos, ¿no? La cara verde, la cara roja, la cara naranja, ¿no? Para poder decir, te gusta, o no te gusta, o no te interesa. Entonces, lo que hemos hecho, es confiar esas cosas, y podríamos usarlo también, como indicadores, para hacer referencias. ¿Cuál es el problema de aquí? ¿Tienes una red social? Porque si no la tienes, no puedes utilizar esta técnica. ¿Quién puede aplicarlo? Facebook, Instagram. Por cierto, ya lo explico yo, Patricio, es un fan del recomendable Instagram. ¿Vale? Que se basa en cosas estas. Es una conexión entre la parte social, y otros mecanismos, que han creado, los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque han repetido llegar a momentos que él buscaba. Luego, si él lo confiesa. ¿Vale? No voy a decir por qué lo uso, ¿no? Pero tenemos tres mecanismos. Y uno que me preocupa más es el contexto. A veces nos olvidamos que el contexto es importante. Es sumamente importante. Y puede ser que lo conozcamos. Tenemos información precisa. O sea, estático o dinámico. Puede ser que lo conocemos parcialmente, y por lo tanto, podemos, digamos, inconducirlo en nuestro nuevo modelo. O no tendríamos ni idea de que es desconocido, pero con lo sí estático podemos descubrir cosas latentes, y si es dinámico, se acabó. No tenemos información. El contexto es sumamente importante. Y dirás, bueno, ¿y por lo que estás? ¿De qué hablas? En Netflix, por lo que vamos a ver por otra vez, están más de 150 países. En cada uno de los países tienen derechos de propiedad diferentes. ¿Puedo hacer las mismas recomendaciones? No. No puedo presentar los mismos resultados, pero tenemos que usar el contexto para afinar y no, en ningún momento, caer fuera de la legalidad del país. Aunque el sistema por sí mismo tenga acceso a todas las películas. Incluso para las mayores. Lo mismo pasa si consideras a mí que haces con eso a la mañana, a la tarde, en el día, en la noche, para hacer una recomendación. O que haya un gran evento, no, que viene de Bruce Spring que tiene que tocar al reino. Todos estos fenómenos se deben incorporar en tu sistema. Entonces, opciones que tenemos. Antes, ¿vale? Hago un filtro, que les produzo la cantidad de datos y trabajo por lo que sucede derecho, ya termino. Puede ser que el concepto hagas a posteriori, tengo los resultados, frito los resultados, o puedes intentar ser mucho más dinámico e involucrarnos en tu sistema. En fin, tenemos tres opciones. Y por último, otro punto que pasa también es, ¿qué pasa si en lugar de empezar en cada uno de vosotros, yo entro a vosotros que estáis dentro de una unidad? La familia. Imagínate, quiero llevar a la familia a las vacaciones. ¿Cómo hago una recomendación a la familia? Ah, yo tengo un problema, me diréis, no, no, más da el padre, más da la madre, más da el dinero, más da los niños, los perrinches, pero puedes tener diferentes criterios. También es importante, poder hacer las recomendaciones cuando tienes que juntar esos grupos familiares. Entonces, hay una serie, una línea también de investigación que permite eso. Y hay una cosa muy divertida. Si tienes un grupo, hay alguien que pierde. Siempre. De hecho, si no os lo creéis, hay un teorema. El teorema de Argos. Hay un teorema de Argos. El teorema de Argos. Y el teorema de Argos. Es imposible comentar a todo el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos es, hay tantos sistemas como para comentar a cinco y tantas más, a la preferencia más fuerte o la más, a la más débil o la media, por lo tanto tenemos múltiples sistemas. En resumen, ¿qué pasa? ¿Cuántos? Ya que les he conversado, ocho, hay muchísimas, y dentro de las mayas, muchísimas más. Es fenomenal, tenemos muchísimas opciones que pueden ajustarse al dedillo a vuestras necesidades. ¿Qué es lo que se usa más? Bueno, el filtro da un problema, pero no por sí solos, sino que se hace en forma híbrida y se combina con el resto. Hay que recordar que depende del dominio y de la industria, donde estés, y del problema que quieres resolver. Y lo importante no solamente es el propósito, sino que hay que procesar los datos, hay que tener en cuenta los datos sucios, hay que tener en cuenta los usuarios que pueden disfuncionar lo que estás sufriendo. Es decir, hay que tener un trabajo de pre-proceso anterior, por eso simplemente es el modelo, para llegar realmente a el valor que estamos usando. Pues, faltamos ya a las preguntas, y si ahora no tenemos tiempo, siempre lo podéis contactar directamente, por correo. Gracias. Bueno, gracias. Vas a buscar la rápida pregunta, y levantamos la mano. Y acá, el caballero del medio, valiente. ¿Qué tal? A ver, mi pregunta es, si tú tienes un sistema recomendado que te da tres opciones, donde las dos primeras no son rentables para la industria, ¿le ofrecerías la tercera? ¿O le ofrecerías las primeras? A ver, ese es el punto de vista, hay dos partes del valor. El valor para el cliente, y el valor para la empresa. Es decir, si tú tienes recomendaciones obvias que no generan valor para la empresa, obviamente deberías aceptarlas. Pero si esas recomendaciones, aunque no generan en primera instancia valor, lo que haces es consolidar el cliente, te puede interesar. Es decir, la respuesta real es, depende. Debemos ver el problema preciso, el tipo de recomendación, el tipo de industria, qué tipo de recomendación te están proporcionando, y los efectos que generan esas recomendaciones sobre los usuarios. O sea, en el caso de que digamos que el efecto sería engagement, que es lo que propones en realidad, entiendo, siempre recomendarías que así no sea rentable desde antes. Claro, si tú te involucras engagement, y es lo que estás buscando como propósito de negocio, adelante. Es decir, recuerda que las empresas pasan por diferentes fases. Si quieren crecer en uno de clientes, están viendo que van a beneficiar la calidad, por ejemplo, pues porque les va a costar mucho, otras fases en la cual van a rentabilidad pura y dura. Entonces tú puedes usar los sistemas de beneficio también como palancas para potencias aceptadas. Gracias. De nada, Roberto. Tenemos otra pregunta por la Daba, vamos a ver qué tal. La pregunta es muy interesante porque el hecho de la vigencia es el gran problema que tenemos. Es decir, nuestras preferencias van cambiando durante el tiempo y además depende de muchas veces de época de baño, qué ha sucedido en nuestra vida, lo tanto. Desafortunadamente, yo siempre digo que esto es como la casa cuando la hemos abierto, ya no se puede cerrar. De manera continua que ya se ha ido mejorando, eso es lo mismo. De hecho, todas las que se fundamentan en el sistema de educación están mejorando de forma continua. Eso es lo mismo, porque saben que nuestras preferencias no son persistentes al tiempo, son temporales. Bueno, la primera, la segunda parte no tenemos la posibilidad de que permanezcan estables. Tenemos que identificar cuánto tiempo permanece, ¿vale? Esto es parte de nuestro trabajo, de saber si van a durar tres meses o van a durar tres semanas. Y eso es parte de nuestro trabajo. Luego, a nivel de empatía y a nivel de emociones, hay una rama, que antes estaba más... El año pasado yo vine con otro rol, Chiflita, Oficiales de Future of Fashion, ¿no? Y este año vengo con el rol de Advisor, ya no lo digo porque tengo otros roles, porque no saben lo que haces, ¿no? Y entonces, para medir las emociones, ya caes en la parte de la ciencia. Hay toda una categoría, también, que cae en esa parte. Y en función de cómo te acostumbras, una es, pues, pasan las intervías de color, otras están basadas en... Sensualizar a tus usuarios, intentar ver qué hacen, otras partes articuladas con reconocimiento de la cara... Es decir, hay toda una rama que va con ese lado. Ok, nos queda otra pregunta más, pero te voy a ir por allá, por favor. Bueno, en una consulta, en un algoritmo tipo, un algoritmo de filtering, uno siempre busca personas parecidas y parecidas en más de un set de características, ¿no? E inicialmente uno siempre tiene la incertidumbre si este set de características es el que importa, y, aparte, no necesariamente estás poniendo a priori pesos a determinadas variables que de repente son las más importantes, ¿no? Entonces, quería preguntar, ¿y cuál es la estrategia más exitosa en tu experiencia para asignar estos pesos o de repente hay otra forma de elegir óptimamente estas características? De ahí que una de las cuestiones que hiciera eran las que cae en el gel labio. Ahora estamos usando las redes normales para identificar esos grupos que hay, y que de manera natural el propio sistema nos proporcionen los pesos que tienen esos grupos. Pero ahora, otro tema que podemos caer horas a largo es si somos capaces de interpretar esos resultados, ¿no? Yo, personalmente, ahora estamos trabajando mucho en aquellos modelos que son capaces de abrir esas capas negras y explicarnos dónde están, o sea, o por qué se han seleccionado esos pesos en función de otros, ¿no? Y esto es otra línea, ¿no? Pero, aparte de combinarlo con las técnicas funcionales que nos permiten, eso, en tirar esos pesos y por qué un grupo tiene más relevante que otro. Bueno, lo que hemos tirado, nos acaban de dar una, pero una más y tenemos que estar bien, así que... Una pregunta difícil. Difícil. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? A mí me pasó, al hacer uno de estos modelos, que tenía un problema de... Hice un sistema de recomendación y dijimos, ¿cómo sabes que el modelo va a funcionar? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evaluar tu modelo de recomendación antes de que salga en producción? No le digas, yo estaba por el programa de Carlos. Vale, hemos estado en toda esta consultoría, ¿vale? Empieza a bajar el... Bueno, eh... Estaba en la semana justamente con lo que Carlos le decía de acá. O sea, vamos a llegar a dos preguntas. Sí, sí, porque yo creo que... Yo utilizo el programa ICPS, ¿no? Eso. Y... Me estoy dando cuenta que, por lo menos, yo le pregunto, ¿se recomienda hacer el análisis cláster y el apto, como un modelo predictivo, para que me ayude a clasificar mejor datos de los grupos de personas, o hay otro sistema como árbol de división? Vale. Vamos un poco a intentar responder a las dos preguntas al mismo tiempo. Es decir, aquí hay un tema bastante importante que es... Hay una parte de... Tú tienes un algoritmo, ¿vale? Es un prototipo, y lo que tienes que hacer es convencer a tu stakeholders que va a funcionar. ¿Vale? ¿Cómo convences eso? Hay una parte que está vinculada con las métricas del propio logaritmo. Es decir, todos los algoritmos tienen unas métricas de... Éxito, incapacidad de predicción, incapacidad de absorber errores, ¿no? La primera parte es saber si esas métricas son aceptables. Entiendo que vas teniendo en cuenta, ¿no? Que hay unas métricas y a esas métricas digas, vale, vale la pena usarlo. Bien. La otra cosa es hacer experimentos. Es decir, una de las formas que puedes estar dentro de esos algoritmos, no es de que vayan dentro de la protección. Es decir, hagas pequeñas pruebas para validar, para demostrar a tus técnicas de que vale la pena escalar esos algoritmos. En esos, en esos procesos de empezar a hacer los testeos, puede ser que algunas de las técnicas que has usado tú para hacer sensación, ¿vale? Para encontrar esos grupos, ¿no? Las técnicas carácticas, ¿no? O otras técnicas... Descubras que cuando has pasado de ahí, porque tú estabas trabajando a un experimento más grande, no va a acabar bien. Y puedes regresar otra vez al sistema. Es decir, a esa fase de bien mejora. También os voy a decir una cosa, que es, la parte de la recomendación de eso, es como muy bonita en el sentido de que, es un más a más gestión. Es decir, lo que quieres es expandir la fiesta de productos. Lo que quieres hacer es reducir la cantidad de personas que van a correr. Es decir, no estás atacando a algo que es tan crítico que de repente vas a perder mucho dinero. Lo que estás haciendo es, empezando ya, hacer más ingresos, arreglar costes... Por lo tanto, hacer experimentos da mucho para poder. Y la aproximación general es, al principio, que el algoritmo no se da tan bueno. Es decir, el algoritmo no se da tan bueno. Y conforme vayamos capturando la retroalimentación, es decir, todas las procedencias que van sucediendo, podremos ver como nuestro algoritmo también va a mejorar. Es decir, el primer experimento os verá que no se da igual. Pero conforme vayas teniendo más interacciones, va a ir mejorando progresión. Fijaos, entendentes. El primer día sabéis que os veis. No. No te clasifica, te propone cosas. De hecho, te hagas preguntas. Pero estas películas, ¿cuál es de gusto? El segundo día ya te ha metido en el sistema y te recomiendo eso. Y tú dices, este no soy yo. Es otra persona. No soy yo. Y dices, bueno, vamos a darle más. Por lo que tú vas a interactuar con el sistema, te va refinando. Y ese refinamiento es porque además va mejorando cada vez esos diferentes segmentos. Y es un proceso motivo. Sí. Vale. Muchas gracias por todo esto, por las preguntas. Y les voy a dar una pascita. Gracias. Gracias.